Una ciudad es una selva, una selva con prisas, aglomeraciones, una selva en la que todos vamos a la vez y cada uno por nuestro lado, pero acabamos yendo a los mismos sitios. Una selva de mal humor, un mundo hostil lleno de enfrentamientos, que en algunos casos pueden acabar de forma drástica, pero al final todos los que tenemos prisa y los que no, estamos buscando lo mismo. Buscamos al otro, a nuestra media naranja, a nuestra pareja, buscamos al que deseamos que sea nuestro acompañante, nuestro cómplice. Todos buscamos amor. Desde siempre el ser humano tiende a buscar pareja, a ser dos y la búsqueda de la pareja, de la media naranja, de la persona que nos complementa, acaba siendo la aventura más apasionante de la vida. Todos hemos soñado alguna vez con tener la fórmula mágica, el secreto de seducción. El poder de atraer a aquella persona que, sin saber muy bien por qué, se ha convertido en el objeto de nuestros deseos. Imaginas tener ese poder. El poder de atraer a quien tú desees, poseer el atractivo necesario para que la persona que tú deseas te encuentre irresistible. Parece un sueño, ¿verdad? El típico deseo imposible que cualquiera pediría un hipotético genio de la lámpara. Pero ahora, tal vez, si sigues viendo esta presentación, la cuestión no sea tan imaginaria. ¡Acompáñanos! ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que hace que en el reino animal algunas especies sean capaces de pelear hasta la muerte por el derecho de aparearse? ¿Qué impulso atávico lleva a desear algo tan fervientemente? La respuesta está en las feromonas. Las feromonas son sustancias que segregan las hembras de casi todas las especies animales que, al ser liberadas, son captadas por el olfato de sus machos, despertando en ellos un irreflenable deseo de aparearse. Este comportamiento, normal en el mundo animal, era común en el hombre al principio de su historia. Hoy, evidentemente, la civilización humana ha evolucionado. Las costumbres higiénicas y cosméticas de la raza humana han hecho que las feromonas hayan ido perdiendo progresivamente su protagonismo en el comportamiento humano. Pero gracias a los avances de las investigaciones en cosmética, podemos ofrecer un set de productos cosméticos de primera calidad que devuelven el protagonismo de las feromonas en nuestras relaciones. No pierdas detalle. ¿Otra tarde te juergas frente a la tele? ¿Otra noche que no contarás a nadie cómo lo pasaste? ¿Vas a pasarte la vida esperando que el teléfono suene como por arte de magia? ¿Por qué no haces algo? Presentamos BCB, el poder de las feromonas, la línea cosmética que con un poco que pongas por tu parte puede ayudar a hacerte irresistible ante esa persona tan especial para ti. Llama ahora mismo al teléfono que ves en pantalla o entra en www.aromacorporal.com y aprovecha esta excepcional oferta de lanzamiento. Este precio no se repetirá. BCB, el poder de las feromonas, está formado por un set que te seducirá desde el principio. Leche corporal, hidratante y excitante. Refrescante. Lo que tu piel necesita para ser la piel que todos quieren tocar. Siéntete irresistible con el irresistible poder de las feromonas. Deja que tu piel conozca a fondo nuestro extraordinario aceite para masajes. Verás que un masaje con el poder de las feromonas es más estimulante que un masaje a secas. Y verás que el sobre todo estimulante para el que te dé ese masaje. Y remata la faena con el delicado pero eficaz perfume de feromonas. Para él o para ella. Un aroma que será el que tú esperas y que sorprenderá a tu pareja con toda seguridad. El poder de las feromonas está esperando tu llamada. No pierdas un minuto más. Coge el teléfono y encarga tu set. No pierdes nada y vas a ganar muchísimo con el poder de las feromonas. Deja ya de ser esa persona que pasa desapercibida y hazte notar. Tu atractivo depende en mucho de ti y de que tú quieras serlo. Llama ya y haz que el poder de las feromonas juegue a tu favor. Marca el teléfono que estás viendo o entra en www.aromacorporal.com y deja que las cosas simplemente sucedan. Por el precio que puedes ver, recibe en la comodidad de tu casa el poder de las feromonas. Aplícatelo y a triunfar. No lo pienses más. Ríndete al poder de las feromonas. Déjate querer. Aplicando diariamente nuestra leche corporal, el aceite para masaje y el perfume vas a reactivar tu atractivo natural. Y lo más importante de todo esto es que no solamente lo vas a notar tú. ¿Quieres saber cómo funciona? ¿Quieres conocer el secreto de este verdadero milagro de la naturaleza? Pues no te pierdas nada de lo que viene a continuación. Las feromonas son sustancias químicas segregadas por organismos vivos que lo que hacen es provocar una respuesta en organismos de su misma especie. Comúnmente se asocia la palabra feromona con atracción sexual, pero en realidad existen diferentes tipos de feromonas dependiendo de la respuesta que provocan. Bueno, en los mamíferos también existe la actuación de las feromonas. Desde siempre se han utilizado aromas y mensajeros químicos para establecer la comunicación entre ellos. Por ejemplo, un macho es capaz de detectar una hembra en celo para poder realizar después la cópula. Las feromonas también dan información sobre la jerarquía dentro de una familia, dentro de un grupo y también dan información sobre la relación entre madre e hijo. El atractivo físico junto con la acción de la feromona provocaría una atracción sexual. Desde siempre se han utilizado feromonas en los cosméticos. Es muy claro el ejemplo del uso del almizcle, que es una feromona animal en determinados perfúmenes para atraer al sexo contrario. ¿Ya lo ves? El poder de las feromonas puede cambiar tu vida. Refuerza tu autoestima y hazte valer. No hay nada malo en querer ser atractivo de nuevo. No hay nada malo en dejarse querer. Con el poder de las feromonas déjate querer. Deja ya de ser esa persona que pasa desapercibida y hazte notar. Tu atractivo depende en mucho de ti y de que tú quieras serlo. Llama ya y haz que el poder de las feromonas juegue a tu favor. Marca el teléfono que estás viendo o entra en www.aromacorporal.com y deja que las cosas simplemente sucedan. Por el precio que puedes ver, recibe en la comodidad de tu casa el poder de las feromonas. Aplícatelo y a triunfar. Recuerda, el poder de las feromonas está compuesto por leche corporal, hidratante y estimulante, aceite para masajes, relajante y excitante a la vez y el perfume que hará enloquecer a todos. No lo pienses más. Ríndete al poder de las feromonas. Déjate querer. Una noche vi en la televisión la publicidad del BCB del poder de las feromonas y pensé por probarlo. Total, por el precio que tenía era el valor de unas copas de un fin de semana. Pues chico, el resultado que obtuve fue fantástico. Ahora, hecho ya el segundo pedido. Tenía muchísimos problemas para relacionarme con los hombres. Bueno, ya sabes, lo típico. El mismo novio, un montón de años, desde que era una niña casi. Y claro, cuando lo dejamos, se me había olvidado de ligar. Y a mí lo reconozco, yo la verdad es que prefiero tener a mi chico porque me siento mejor. Así que cuando me hablaron del poder de las feromonas, pues no me lo pensé. A por ello. Y oye, ayuda, ¿eh? Funciona. ¡Guapa! ¿Lo ves? Así todo el día. Habíamos llegado a ese punto de monotonía, de falta de ilusión, cansados de vernos las caras. A ese punto al que llegan muchas parejas que, por llamarlo de alguna manera, bueno, sin rodeos, de profundo agolimiento. Bueno, tampoco te pases. Lo que yo creo es que uno se acostumbra a todo. No hay sorpresas, llegas cansado del trabajo y, bueno, quedas en la rutina. Bueno, llámalo como quieras. Yo pensaba que ya no nos gustábamos. Me hablaron del poder de las feromonas y un día, después de la ducha, le llamo y le pido que me ponga este aceite por la espalda. Y, bueno, pues, lo uno lleva lo otro y hay cosas que no se pueden contar en la tele. Bueno, ahora nuestra hora de la fiesta es esa, después de la ducha. Una amiga mía empezó a usar estos perfumes y me di cuenta cuando salíamos de copas que los chicos se fijaban más en ella. Así que decidí empezar a utilizarlos. No sé si es por el perfume o por la confianza en mí misma, pero ahora los tíos buenos no se los lleva solo ella. Nunca he confiado en estas cosas, pero la verdad es que desde que lo uso puedo recomendarlo. Es más, en mi grupo todas lo usamos. Ya lo habéis visto. A lo largo de esta presentación os hemos enseñado cómo el poder de las feromonas os puede hacer sentir mejor. Que es de lo único que se trata. Sencillamente, si te quieres sentir mejor, llama ahora al teléfono que aparece abajo en pantalla y consigue tu set el poder de las feromonas. Porque no lo podrás conseguir ni en tiendas ni en grandes superficies solo llamando a este teléfono. Y hazme caso, llama ahora y consigue tu set a este precio especial. Ya sabes, el poder de las feromonas. Tú te lo mereces.